12 de mayo. Muy buen día, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Yo aquí, con la palabra de Dios, con su fuerza y con su gracia, confiado totalmente en Él. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre ante mis hermanos. Aleluya. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos, cuando vuelva en su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén hoy los hechos de los apóstoles nos trae, digamos, a esa osadía evangelizadora, ese atrevimiento de Pablo de llegar al corazón de la filosofía del mundo griego, a Atenas, anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, con un cafecito tenemos que calentarnos, inspirarnos. Gracias, Señor. Ateniense, dice Pablo, veo que son muy religiosos, que estrategia la de Pablo. Ustedes tienen un monumento que dice, un altar al Dios desconocido. Y ese es el que yo vengo a anunciarles. Solo tomo algunas pinceladas así de ese discurso tan profundo, tan filosófico de Pablo. No habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Y en una ocasión Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuánto tienen. Qué lenguaje. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas. O sea, Pablo alude a esa búsqueda de la verdad que hay en ti y en mí. Somos de un mismo linaje. Él quiere que todos los hombres se conviertan. Pero bueno, al llegar a anunciarles que Jesús, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, dice, de esto te iremos hablar en otra ocasión. Pero tampoco la derrota fue total. Algunos se convirtieron. Y Pablo siguió, sin importarle, los resultados numéricos de su palabra, de su esfuerzo misionero. Lo importante era cumplir y llegar hasta allá sin temor. Por eso a la gloria de Dios sobrepasa cielo y tierra. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Nos dice el Salmo 148. Y yo digo, Señor, Tú me has seducido. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo, Tú ya sabes que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor. Hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Así es, Señor, tú me has seducido y estoy para ti, para servirte. Oígame, he estado viendo las noticias de Colombia un poquito preocupante y pienso que tenemos que todos reflexionar sobre la marcha de nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestras naciones. Colombia está aquí mismo. Son nuestros hermanos y hermanas. Y están viviendo una situación que no es lejana a nosotros, por lo menos a la sociedad panameña y al resto de la América Latina y del mundo. Hay desesperación. Yo diría que tenemos todos que orar primero. Hay que hacer mucha oración para que estas situaciones no decanten en mayor violencia y derramamiento de sangre y donde vaya a imperar la irracionalidad. Pero por otra parte, qué importante es el buen ejemplo en este momento de, digamos así, de carencia en donde hay muchas necesidades. No hacer alarde o no malgastar el dinero, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, su responsabilidad de demostrarle al pueblo con el ejemplo la austeridad. Y por otro lado, toda la sociedad ha de luchar por la justicia social. Porque cuando el ser humano no se siente satisfecho, va a reclamar sus derechos. Y en un momento, esto es como una olla de presión que explota. Y no quisiéramos ver, tener una vuelta a esas guerrillas, a esas situaciones de violencia de décadas pasadas que diezmaron nuestros países, muchos de ellos. Hubo mucho dolor y derramamiento de sangre y también mucho odio. Aún tengo muchas cosas que decirles, nos dice Jesús, pero todavía no las pueden comprender. es que yo pienso que es más lo que no entendemos que lo que entendemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tendrá la verdad? Pablo se enfrenta al mundo griego, el mundo de la filosofía, de esos que pensaban que ellos lo entendían todo y que lo habían estudiado y escudriñado todo. Pero no, la búsqueda de la verdad va acompañada con la búsqueda de la santidad. Es decir, no podemos encontrar la verdad sin un sincero deseo de ser auténtico, de rechazar el pecado, la maldad, esa parte mala nuestra. Y solamente en un esfuerzo, en una lucha permanente, interior, porque la lucha más grande que un ser humano tiene que librar es consigo mismo, con su parte mala, para que reine la verdad y el amor de Dios. Pero hay que arriesgarse. Todos unidos en la vida Vamos buscando un horizonte Arriesgate, arriesgate, arriesgate Hay algo más Arriesgate, arriesgate Arriesgate sin vacilar Ningún camino es largo Para el que cree Ningún esfuerzo es grande Para el que ama Ninguna cruz vacía Para el que lucha Cambiemos las promesas En realidades Luchemos como hermanos Por la justicia Sembremos hoy La aurora De un nuevo día Todos unidos en la vida Vamos buscando un horizonte Arriesgate, arriesgate Arriesgate, hay algo más Arriesgate Arriesgate, arriesgate Arriesgate Sin vacilar Cada día hay riesgo, sí Pero hay que tomarse el riesgo De actuar con amor Hay que tomarse el riesgo De confiar también en los demás No podemos dejar de confiar En el ser humano Porque Dios confía en nosotros Hay que tomarse el riesgo De actuar Aunque los resultados sean variados Como le pasó a Pablo En Atenas Hay que tomarse el riesgo De abrir el corazón a Dios Y poner todo en sus manos Hoy aquí en mi casa Como todos los miércoles Preparación de comida Para enfermos y ancianos Que no nos falte la comida Ni material ni espiritual A esta humanidad Que espera ansiosa días mejores Que Dios nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía y la seguridad Del amor de Dios El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te envío un fuerte abrazo En la mansiónatamente Aunque si elrés De de la tierra Pero eso exitinga Gracias.